Si el mundo se cae, ¿dónde te vas a esconder? Si el mundo se cae, ¿dónde te vas a esconder? Por el venado, por el venado Enséñanos el camino, enséñanos el camino Enséñanos el camino Corre aquí, corre aquí, corre allá Corre aquí, corre aquí, corre aquí, corre allá Corre, 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 corre acá Corre, 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 buscando libertad Corre aquí, corre aquí, corre allá Corre aquí, corre aquí, corre allá Corre, 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 corre acá Corre, 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 buscando libertad Traigo un mejor que especial en la melodía La alegría, la ensalada del día Una microdosis de ritmo bueno sería Rimo y sabor para el pueblo en carecía Traigo un mejor que especial en la melodía La alegría, la ensalada del día Un poquito de ritmo y poesía Rimo y sabor para el pueblo en carecía Corre aquí, corre aquí, corre aquí, corre allá Corre aquí, corre aquí, corre allá Corre, 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 corre allá Corre, 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 buscando libertad Corre aquí, corre aquí, corre allá Corre aquí, corre aquí, corre allá Corre, 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 corre allá Corre, 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 buscando libertad ¡Otra!